Gracias por preguntar Ahí la llevo, tú ya no te preocupes Ya no es de tu incumbencia Saber que es de mi vida A ti ya no te interesa Gracias por preguntar Pero no finjas que te importa Al cabo ya ni te me antojas No le quitas el hambre De a quien pide mi mosna No tienes permitido Llamarme por las noches Me estás interrumpiendo Lo estoy llenando de besos Y se enoja si te contesto No tienes permitido Entrar en nuestras vidas Y si sufres es un buen reto Si quieres te regalo un perro Y si él te haga algún festejo Gracias por preguntar Pero no quiero Que me vuelvas a llamar No tienes permitido Llamarme por las noches Llamarme por las noches Me estás interrumpiendo Lo estoy llenando de besos Y se enoja si te contesto Y se enoja si te contesto Llamarme por las noches Y se enoja si te contesto Quizá él te haga algún festejo Gracias por preguntar Pero no quiero Que me vuelvas a llamar Llamarme por las noches 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 Llamarme por las noches